Y va Redes para el gol de Olimpia, Rodney le pegó, gol, 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 de Olimpia, Olimpia, sí, gol franqueado en el sur, Rodney Redes tomó la pelota y sin dudas termina sacudiendo fuerte, con zurda, remate esquinadísimo al poste izquierdo del arquero Ortiz, para lo que era primeramente una chance clarísima de sol que bloquea a Richard Ortiz en ese tiro libre indirecto y segundos, un minuto después, se vino esta réplica, dominó el ronde, giró, se la llevó en velocidad y sacudió potentísimo el zurdazo para que Olimpia de otro paso firme buscando un nuevo título dentro de lo que es el campeonato de primera división del fútbol paraguayo, Redes y el primero en el sur, para el grito de gol franqueado del público en el Villa Alegre, Ronde dice presente y Olimpia supera a Sol de América por 1-0. ¡Nueve, setenta! ¿El gol a los cuantos? A los once, primera etapa. ¡Gustavo, despierto! Y si no haces, te hacen, todo el regalo del árbitro del compromiso de un pase que para mí no fue deliberado, Sol de América falló en el tiro libre, estaba descompensado Olimpia, llegó con cuatro en zona de gol ante un Sol de América abierto, estaba por el sector izquierdo Hugo Fernández, marcaba el pase también Hugo Benítez, pero se tuvo confianza, ráfaga en este contragolpe de Olimpia, se metió Rona y Redes después de la recuperación de Zavala el contragolpe, bien hilado, con precisión, con categoría, con simpleza, gran definición de Rona y Redes para poner el 1-0, el puntero del campeonato, el equipo del Titán Palermo, Osapucaima Encarnación P, golazo de Redes para el 1-0, frente al necesitado Sol de América, sonríe el puntero del torneo. ¡Nueve setenta! El futbolista de 24 años anota su décimo sexto gol en Copa de Primera, quinto tanto con Olimpia, cuarto en el clausura 2024. Regaló otra vez Olimpia y va a Orubé, defina a Darlis la finta, se tragó la magia Zavala, el pase atrás, el bombazo, gol, gol, de Sol, 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 sí, gol de Sol de América, Fernando Ruiz Díaz culminando, una carga que la lideró, en este caso Darlis Orubé, la finta del volante, el capitán, el referente, el pase atrás y el fierrazo de Fernando Díaz para romperle el arco a Olmeyra, potentísimo, hacia el poste izquierdo para que lo iguale Sol, tanto se equivocaba Olimpia, tanto no aprovechaba Sol, que en alguna ocasión podía tener puntería el equipo Danzarín y lo tuvo en esta ocasión, el pase de Amarilla, la finta de Orubé y el bombazo de Ruiz Díaz para igualarlo en Encarnación, lo empató Sol de América, golazo de Fernando Ruiz Díaz, Olimpia lo ganaba, pero ahora se lo empató el rival, Olimpia uno, Sol de América uno, ¡Nueve setenta! ¡Tambúna a los cuatro! A los treinta y nueve, primera etapa. Gustavo del puerto. Qué gran jugada, qué gran contragolpe, qué gran ataque que armó Sol de América en esta ocasión, la corrida de Amarilla, el pase para Orubé, después de una pelota que había perdido Vera en la mitad de la cancha, que no había recuperado, que no había cortado, de flojo trabajo el volante central argentino de Olimpia, Orubé que llega a fondo de cancha, le hace viajar con ese amague de Encarnación hasta Alto Paraná, a Zavala, limpia el camino y pasa atrás para Ruiz Díaz, como un toro apareció Fernando Ruiz Díaz al palo del arquero, pero lo fusiló, lo mató por arriba para poner el uno a uno, Sol tenía llegadas importantes, se hizo justicia en el marcador, empató el equipo del Tiburón, Peau y Peixegina, uno a uno. ¡Nueve, sesenta! El delantero de 22 años convierte su cuarto gol en Copa de Primera, todos con Sol de América Primera en el clausura 2024.